Hola, ya estamos en línea para hablar de su economía. Todos los cubanos nacidos en revolución nunca han tenido que preocuparse por pagar la atención sanitaria. A este particular dedicamos nuestro encuentro de hoy. En línea es el programa económico de Perla Visión. El sistema de salud cubano, como todos conocemos, está formado por una amplia red de atención primaria de salud, un servicio de atención secundaria y un servicio de atención terciaria, que en este caso son los institutos que se encuentran generalmente o principalmente en la capital del país. En el caso de la provincia de Cienfuegos, bueno, también contamos con esta red de atención primaria que está conformada por 396 consultorios del médico de la familia. De ellos, 386 son consultorios de la comunidad, es decir, de atención directa a la familia y el resto en el caso de las instituciones escolares y centros de trabajo. También tenemos una red de 20 policlínicos que están distribuidos en todos los municipios de la provincia, fundamentalmente en el caso del municipio de Cienfuegos, que tenemos 8 policlínicos, y bueno, así en el resto de los municipios con menor cuantía. Y así tenemos una amplia red también, que en el año 2021 incrementamos, de hogares maternos, es decir, de instituciones que brindan atención a la gestante, tanto a aquellos que tienen riesgo geográfico como diferentes riesgos del embarazo y que en este nivel de institución, pues también, pues se le ayuda a resolver estos problemas. También tenemos en la atención primaria en la provincia 32 casas de abuelos, distribuida también una red de casas de abuelos por cada uno de los municipios, y bueno, los centros municipales de higiene y epidemiología, otras instituciones que calzan la atención médica en el territorio. En el caso de la atención secundaria, bueno, nosotros contamos en la provincia con dos hospitales, el hospital provincial nuestro, hospital general, que también incluye la atención materna, y bueno, el hospital pediátrico con toda la atención pediátrica. Además tenemos un hospital psiquiátrico con 100 capacidades, que bueno, brinda atención también a todas las personas necesitadas de estos servicios en la provincia. Hay otras instituciones que también, como explicaba, calzan la atención a los pacientes. Bueno, en este caso tenemos cinco instituciones dedicadas a hogares de ancianos, un hogar de ancianos provincial, el que todos conocemos como Hermana Girard, y bueno, tenemos cuatro municipios, en este caso Cruces, Rodas, Comana y Agua, y también en el asentamiento de La Gita con un hogar de ancianos. Tenemos el centro provincial de higiene y epidemiología, un banco de sangre, un centro médico psicopedagógico también, con capacidades para 120 niños. La provincia también, a raíz del 25 aniversario de nuestro hospital provincial, Gustavo Aldereguía Lima, y de haber trasladado el servicio de la maternidad para nuestro hospital provincial, pues se nos quedaba el centro ambulatorio, lo que hoy es el centro ambulatorio especializado en aquel momento, hospital materno, sin brindar un servicio adecuado. Y entonces se hizo un análisis con la dirección del Ministerio de Salud Pública, con la dirección de la provincia, teniendo en cuenta las principales necesidades, y fue que se creó allí el centro ambulatorio especializado, que precisamente el próximo mes cumple su 13 aniversario de haber sido constituido, y que bueno, allí se realiza toda la cirugía ambulatoria que se hace en la provincia, además del servicio de hemodiálisis. Tenemos el mayor servicio de hemodiálisis que tenemos en la provincia, ahí en el caso de este centro ambulatorio. Todos los servicios que se brindan en toda esta red de instituciones del sistema provincial de salud son gratuitos, es decir, que los pacientes acceden a recibir estos servicios de forma gratuita. Hay otro elemento importante en la atención a la salud que también se realiza en la provincia, y que tiene que ver con la red de farmacias. Nosotros contamos con 86 farmacias en todo el territorio provincial, y esta red de farmacias pues también se reciben, las personas pues reciben un grupo de medicamentos importantes, que muchos de estos medicamentos pues cuentan con subsidio del Estado, y realmente el paciente no recibe el tratamiento con el precio de costo que tiene cada uno de ellos. Y tenemos hoy en la provincia más de 100 pacientes que reciben servicio de hemodiálisis. Para este servicio de hemodiálisis, que se realiza en el centro ambulatorio especializado, y en el caso de, tenemos también riñones en el hospital provincial, en el servicio de hemodiálisis del hospital provincial. Hay todo un sistema montado para el traslado de estos pacientes, los días que les corresponden en la semana, que generalmente son tres días, cada uno de ellos tiene que venir a recibir el servicio, con la empresa de Cubataxis en la provincia, los cuales son recogidos en su hogar, son trasladados hacia el hospital a recibir el servicio de hemodiálisis, y a la vez después son devueltos a su hogar nuevamente por este servicio, totalmente gratuito por el paciente, porque es un servicio asumido por el sistema de salud, es decir, por cada uno de los municipios donde el paciente pertenece, y también realmente todos los recursos que son utilizados para brindar este servicio ya del hemodiálisis, propiamente dicha, son altamente costosos, todas las membranas, los recursos que se utilizan para la desinfección, todo este procedimiento pues realmente son productos e insumos que tienen que importar, que el país importa, y por tanto realmente es un costo importante que tiene el Ministerio de Salud Pública, pero que a la vez es gratuito para cada uno de los pacientes que los reciben. Nosotros tenemos también, bueno, otros servicios aparejados en la provincia, relacionados por ejemplo con el paciente que sufre alguna enfermedad neoplásica, el cáncer, estos pacientes que reciben parte de su tratamiento en la provincia, pero que algunos de ellos tienen que ir a recibir el tratamiento de quimio profilaxis, y en la provincia de Villaclara sobre todo, y también para estos pacientes pues está garantizado un sistema de traslado en unos medibus que nosotros tenemos pues alquilados por la Dirección Provincial de Salud, y que de forma diaria pues estos medibus viajan hacia la provincia de Villaclara, y son trasladados todos estos pacientes en su estancia todo el día, y después por la tarde pues son retornados, los que son propios de aquí del municipio de Cienfuegos, bueno, van directo para su vivienda, y los que no también a través del servicio de ambulancia, u otros servicios que están planificados en el medibus, pues son trasladados a los diferentes municipios de la provincia, y bueno, como sabemos todos estos medicamentos del cáncer, pues son medicamentos también de alto costo, que también tienen una implicación importante en el consumo del gasto de salud pública. Pese a las actuales dificultades que atraviesa la economía cubana, se mantiene un servicio indispensable para la población, que requiere de transportación especializada por razones de salud. Cuentan con los recursos necesarios para atender a los pacientes de acuerdo con la urgencia, así como el personal calificado para brindar auxilio. Se trata de salvar vidas, evidencia de la justeza de nuestro sistema social. Bueno, la provincia cuenta con una red de transporte sanitario de 41 ambulancias. Estas están centradas en cinco bases regionales. Tenemos que decirle que este año, sobre todo, con un esfuerzo gigantesco, se ha trabajado en el tema del coeficiente de disponibilidad técnica del transporte, porque muchos de estos móviles tienen muchos años de explotación, y todos conocemos la carencia de piezas de respuesta, de lubricantes, etc. Pero con un trabajo que se ha desarrollado muy a mano con el taller provincial nuestro y los compañeros que se dedican a la actividad por cuenta propia, una MIPIM en especial que tenemos centrada en el taller provincial, pues se han estado desarrollando un grupo de acciones de reparación, de mantenimiento, de rescate, y hoy contamos con más del 50% de disponibilidad técnica de este transporte. Bueno, nosotros en lo que vamos de semestre se han utilizado más de 126 millones de pesos en la actividad de los medicamentos. Los medicamentos solamente han ejecutado más de 126 millones de pesos en lo que va de este año. Y tenemos que decirle que también más de 21 millones se han utilizado en la vacuna. El Sistema Provincial de Salud en Cienfuegos, al cierre del primer semestre, tiene un presupuesto asignado de 1.488 millones de pesos. De esto, el más del 50% tiene que ver con el gasto de personal, que es el presupuesto destinado al pago de nuestros trabajadores, 676 millones de pesos dedicados a esta actividad. Más de 344 ya han sido utilizados en este primer semestre del año, donde la provincia ha trabajado, podemos decir que de forma adecuada, porque hemos estado evaluando que nuestros trabajadores también puedan disfrutar de sus vacaciones, de las vacaciones planificadas que tienen, y por tanto, ir enmarcándonos cada mes en el presupuesto planificado para esta actividad de gasto de personal. Y también, bueno, el resto del presupuesto obedece a la actividad, como le llamamos en la parte económica, de bienes y servicios. Es que aseguran todas las demás partes del presupuesto, como es el...